El modelo Lumia 1020 de pruebas que nos ha facilitado Nokia es de color amarillo, como el accesorio Camera Grip pensado para dotar al teléfono de mayor autonomía y extras para la fotografía. Su generosa pantalla AMOLED tiene un tamaño de 4,5 pulgadas con una rápida respuesta a la interfaz de Windows Phone. Tan solo apreciamos un ligero retardo a la hora de lanzar la aplicación de Nokia ProCam con sus modos de uso, pero para el resto de funciones más habituales el procesador Snapdragon S4 de doble núcleo responde de manera ágil. La botonera de volumen, activación de pantalla y botón dedicado de cámara se localizan bien tanto visualmente como mediante el tacto, ya que son de diferente color a la carcasa del teléfono, además de sobresalir de la misma para su detección. La salida de auriculares está flanqueada por un micrófono que recoge el ruido exterior y se encarga de mejorar el sonido en las conversaciones. En este apartado mantiene los altos niveles de los Lumia en lo que a grabación de audio se refiere, siendo sin duda uno de los mejores teléfonos del mercado que graba sonidos, el complemento necesario para el apartado de vídeo de alta definición 1080p con estabilizador de imagen. Si quieres ver este vídeo al completo así como toda una serie de videoanálisis, trucos o tutoriales, entra en nuestra página web de IDGTV Lab. ¡Gracias!